Hola, hola chicas, en el día de hoy les traigo una mascarilla ideal para hidratar las manos secas, aquellas manos que tienes muy secas y que ningún tipo de crema te las hidrata. Hoy te traigo esta mascarilla natural que es ideal para ti. Ingredientes Vamos a utilizar una cucharada de azúcar, dos cucharadas de avena orguela, también vamos a utilizar crema para mano, dos cápsulas de vitamina E, y si no tienes vitamina E, no te preocupes, puedes utilizar también aceite de oliva. Preparación, acompáñame. Vamos a mezclar la avena con la azúcar, agregamos, luego agrego la crema para mano, vamos a agregar, así de esta manera, y después agrego las cápsulas de vitamina E o una cucharada de aceite de oliva. Corto acá las vitamina E, así, luego se las agrego a la mascarilla natural para hidratar esas manos secas. Luego, cuando ya tenemos todos los ingredientes aquí en este tazón, con una cuchara o una espátula, vamos a mezclar. Mezclamos. Este también te va a servir para las piernas, para los pies, que son muy secos. Esta mascarilla es ideal, es buenísima. Te la recomiendo que la utilices. Sigo mezclando. Si ves la mezcla muy seca, agregas más crema para mano, así de esta manera, y seguimos revolviendo. Mire qué fácil es de prepararlo. Después, vamos a agarrar esta mascarilla y la vamos a aplicar en las manos. Miren qué fácil. Frotamos por todas las manos, así. No importa que hagamos regueros en el piso. Vamos a hacer este masaje. Masaje, lo podemos realizar hasta antebrazo. También la puedes utilizar en los codos. Esos codos que son demasiado secos. Vamos a hidratar con esta mascarilla. Y aplicamos en todo el antebrazo y las manos. Y hacemos masajes así durante 5 o 10 minutos, según lo seco que tengan las manos. Esta mascarilla la vas a utilizar 3 veces por semana. Después, cuando ya tú vayas viendo el resultado, que ya la piel la veas hidratada, le puedes ir bajando. Utilizarla dos veces por semana y después una vez por semana. Y vas a ver el resultado tan bonito en tu piel, en tus manos. Te va a hidratar. Mire, esa suavidad que se siente en la piel. Y con ingredientes que tenemos en la casa. No tenemos por qué gastar tanto dinero. No nos va a costar nada. Todos estos ingredientes los tenemos en casa. Es muy económico esta mascarilla natural. Y vas a mantener siempre unas manos hidratadas. Suave. Tal vez si te salen manchitas en la piel, en las manos. Todo esto lo va a desaparecer esta mascarilla. Así. Hacemos suave. Masaje suave. Y el olor que tiene, muy delicioso. Después, vamos y enjuagamos con abundante agua. Mire que rápido y fácil de preparar esta mascarilla para las manos o piel seca o reseca. Ahora, ¿cuánto te costó? Nada. Lo tenemos en casa. Todos estos ingredientes. Chicas, si te gustó este truquito para hidratar las manos, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Rosy Pérez. Y ahí vas a encontrar más truquitos de belleza para ti y toda tu familia.